Y se ha comunicado con nosotros otra vecina. Te saludamos vecina, gracias por conectarte con nosotros. ¿Estás? Hola, buenos días. Hola, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia, cuál es tu historia vecina. Mire, les cuento. Yo vivo hace 30 años en las casas que quedamos bajo los edificios. Mira qué interesante, claro. Ya, porque ustedes siempre hablan de las partes de las rejas, que ahora se llama María Rosa Velázquez. Esto es Santa Petronila, que es al otro lado. Tenemos problemas todos los días. Es cosa de que ustedes vengan después de las 7 de la tarde y en toda la esquina hay gente tomando, fumando marihuana. Las casas se ocupan de baño. Las casas están todos los días con olor a pipí porque la gente hace el carrete en la calle. Estamos aburridos de llamar a carabineros. Hay una aplicación que se llama Sosafe. La gente denuncia, sube fotos, sube videos y no llega carabineros porque carabineros siempre tienen otro procedimiento más importante. Los videos que ustedes están mostrando en estos momentos son hace mucho tiempo. Son antiguos los videos. Entonces, encuentro insólitos que ahora ni siquiera uno diga, voy a grabar y les mando los videos porque tú no sabes la reacción que va a tener en frente a tus vecinos. Acá no hay un problema con que seamos, nos molestan los extranjeros. Pero lamentablemente los edificios están poblados por el 80 o 90% de extranjeros. Vecina, esta es una pregunta que puede parecer muy obvia. Dices llevar 30 años viviendo las inmediaciones de estas grandes construcciones. ¿Alguna vez el alcalde o algún funcionario municipal hizo alguna consulta en el barrio acerca de este tipo de proyectos? ¿Les pidieron la opinión acerca de estas megatorres? No, jamás. Jamás llegó un alcalde a contarnos, a ver lo que va a pasar con el sector de esto. Cuando recién empezaron a construir, yo fui a ver a la construcción para comprar en verde. Solamente por curiosidad. Y entre edificio y edificio había un espacio que iba a conectar de Santa Petronila a las rejas. Esto es una mole de edificios. Yo una vez fui, he ido dos veces con un carabinero a hacer un reclamo al edificio por las rejas. Esto lo reclamos con lápiz rojo que se supone que es para que después tú tengas una respuesta o el conserje te acerque a ti. Nada, nunca hemos tenido ninguna respuesta. Vecina, disculpa. También hemos escuchado que como las torres son tan altas, a veces se lanzan cosas desde los balcones hacia abajo. ¿Tú has recibido? Ese es el problema. Cuéntanos, ¿qué ha caído en tu patio o en tu techo? Botellas, ropa, piedras. Mira, lo que más hace daño son las botellas de vidrio cuando toman. Porque tú no sabes. Porque están carreteando abajo. Llega carabineros que, yo creo que de 10 veces que se llama carabineros, carabineros llega a 3. Entonces, ¿qué pasa? Que se forma una pelea abajo y en el edificio, en la mitad de la gente apoya carabineros y la otra mitad apoya a los vecinos. Entonces, se forma como casi una guerra de botellazos. Entonces, ¿cómo? Porque es fácil decir, manda video, manda video. ¿Cómo yo salgo en esa circunstancia afuera de mi casa a grabar lo que está sucediendo? No, te arriesgarías... Porque esta gente, esta gente no aguanta que uno... Llegan autos a hacer carretes. Autos a hacer carretes. La casa retumba. ¿Cómo autos? ¿Puedes explicar lo de los autos? Como que van a cargar a ese lugar. De hecho, lo vimos en la imagen y podemos poner la imagen. Hay un auto que se abre y se convierte básicamente en un equipo de sonido. Sí, así, tal cual, pero eso es todo los fines de semana. Es todo los fines de semana. Es cosa que ustedes vengan un mes, no sé, todos los viernes o todos los sábados y se van a dar cuenta que esto no es algo que está pasando hace un año o dos años. Esto es todos los fines de semana. Aquí no se puede salir en la noche. Entonces, ¿por qué yo, viviendo 30 años acá, me tengo que ir? ¿Vecina? Pero encima, carabineros no llegan. Aquí nadie, uno no se siente protegido. Vecina, hay un tema que me parece que debemos enfrentar, porque en general acá las situaciones más comunes es llamar a carabineros, pedirle investigaciones que se haga parte, incluso hemos hablado de los conserjes. Pero aquí hay un dueño. O sea, aquí hay alguien, una empresa constructora que definió este panorama, que encontró una manera de hacer negocio, se puso de acuerdo con los funcionarios municipales. Aquí debe haber, finalmente, una responsabilidad que sea más de la que puedan obrar carabineros de Chile frente a una situación con una comunidad en una cuadra, en una manzana de 9.000 personas. Finalmente, también, ¿cómo logras conciliar a los vecinos para que tengan una buena calidad de vida y que se respeten? No solamente los vecinos de La Torre, sino que la vecina que tan amablemente nos ha llamado, que vive hace más de 30 años. Disculpe, ¿sabe que yo he llamado a carabinero y carabinero dice que no viene porque lo agrede desde arriba? Claro. Sí. Entonces ya tú te quedas abrazos cruzados al cerrarte de tu casa y que no pase nada. Lo que pasa es que uno, vecina, uno efectivamente, y le encuentro toda la razón, uno no puede construir estas torres cuando no tiene y no implementas todos los mecanismos también previsibles de convivencia para sanear, además, lo que pueda ocurrir en ese lugar. Solamente quiero dar un elemento. Justamente la ley de copropiedad faculta a las municipalidades para que puedan intervenir en este tipo de escenario. Pero, vecina, yo me pregunto lo siguiente, y es algo que dijo Héctor Arenas. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurriría en una situación trágica, por ejemplo, de incendio? ¿Tenemos, por ejemplo, los grifos adecuados? ¿Tenemos, además, también los sistemas de evacuación internos en los edificios? ¿Tenemos siquiera, por ejemplo, el alcance de los carros bomba de bomberos para poder acceder a esas alturas? ¿Cuánto se piensa antes? ¿Cuánto finalmente se mitiga, se repara y se lamenta? Esa es la interrogante que quiero dejar la vecina. A la vecina uno podríamos preguntarle quién es la que habita en estos edificios. En el piso 20, además. Sí, claro. Vecina uno. Es que lo que pasa es que... Sí, por supuesto. Ahí está. La escuchamos, vecina. Mire, ¿sabes qué? Lo mismo que le estaba comentando yo, que yo soy del edificio 65, que, de hecho, llegó Carabinero hace como una semana atrás preguntando en conserjería por el dueño del edificio, ya que el edificio tiene una denuncia por estar en mal estado. Yo, como les dije, estoy embarazada de siete meses. Imagínense que a mí en dos meses más me va a tocar mi día del parto y voy a tener que estar una hora esperando el ascensor para poder bajar y para la clínica. Oye, vecina... Y el tema de los autos, yo creo que también va en conserjería, porque en conserjería no siempre hay un solo conserje. Al menos yo puedo hablar por mi edificio, que yo habito el edificio 65, y siempre hay dos o tres conserjes detrás del mesón, en la parte de los vehículos también. Los vehículos llegan y entran. Los vehículos no deberían, ¿por qué llegar y entrar tanto vehículo? De repente llega vehículo, se queda estacionado con gente abajo, que uno se da cuenta que no anda en buenos pasos. Y uno obviamente piensa en aferrarse a sus cosas y, pucha, han habido hasta robos dentro del edificio. Entonces uno se pregunta, ¿cómo esto? Y eso ya va en una fiscalización también de conserjería, porque si ellos tienen como una ley o estipulan que antes de entrar al edificio deben ingresar a las personas que van a acompañar y todo, deberían decirlo, pero no lo hacen. A propósito de eso, de las responsabilidades, usted hablaba del dueño, me imagino la constructora, o ya pasa a la administración después de que se entrega el edificio. ¿Pero qué pasa con personas que han comprado estos departamentos y finalmente hacen negocios que se arriendan? Ellos, de alguna manera, son responsables frente a la administración, se les hace saber a los dueños de esos departamentos. ¿Qué es? ¿Es que sus arrendatarios están en un mal vivir en la comunidad? ¿Vecina? Es que pueden llevar notificaciones, pero es que, como les digo, yo he visto que de repente incluso las mismas notificaciones que tiran por debajo de la puerta, que están enganchando la puerta, hay vecinos que han agarrado la hoja y que la han salido a tirar al pasillo de vuelta, o sea, es que algo que ya está fuera de control. La entiendo, la entiendo, pero a ver si Héctor nos ayuda finalmente, debe haber una responsabilidad finalmente en todo esto, ya sea administración, dueño de departamentos, ¿cómo lo ve usted, Héctor, o ya es imposible llegar a esas personas? Debería haber una responsabilidad del dueño de esto, pero hay que tomar en consideración que la mayoría de estos departamentos son para negocios, para arrendarlo. Entonces, a los dueños les interesa un bleo, disculpen el término, que es lo que pasa ahí con tal de que le paguen mensualmente lo que le corresponde al arriendo. Aparte que los arriendos son caros para la estructura que tienen los departamentos, que son bastante pequeños. Son departamentos de 30 metros cuadrados algunos, otros un poco más grandes. Héctor, coincides conmigo que esto es la crónica de una situación anunciada, o sea, esto se habló antes de la construcción de estos edificios, pero en los últimos años hemos visto un desarrollo inmobiliario que poco tiene que ver con la calidad de vida, con la planificación urbana, sino simplemente con la posibilidad de establecer un negocio. Lo vemos a diario, ¿no? Compra 20 departamentos, hazte tu edificio. Esto no puede continuar así, según tu impresión, ¿o me equivoco, Héctor? No debiese continuar así, porque mira, todos los problemas de criminalidad, el hecho de que la experiencia nos está indicando, por ejemplo, de que los focos criminales se ubican en zonas a donde fueron erradicadas personas, cambiadas de lugar, sin ninguna planificación urbana. Cuando tú conformas este tipo de construcciones, evidentemente va a ir aparejadas las incivilidades y la delincuencia, venta de drogas, porque se presta además para ese tipo de cosas, principalmente incivilidades. Aquí tenemos también una mezcla de cultura, entonces hay varias cosas que hay que ver en esto. El análisis tiene que ser bastante profundo a nivel principalmente del ente que tiene que encargarse del sector que va a empezar en la municipalidad. Y ahí articular de alguna manera con otras instituciones la forma de poder ir solucionando este problema, porque esto va a ser algo recurrente por muchos años. El problema está justamente que, a ver, aquí primero se construye, no se planifica, y después lo que se pretende hacer, que lo vemos una y otra vez, mitigar, reparar, parchar. Pero no hay una previsión, y desde luego son bastante laxas las normativas en las municipalidades cuando permiten algo que, a Dios gracias, esta noticia habla de convivencia y no de una tragedia mayor. Tenemos en estos momentos también con nosotros... Pero, finalmente, ¿es la municipalidad la que da el permiso de edificación, la que según el plano regulador, la responsable absoluta, los alcaldes de cada uno de los municipios que autorizan esto? Sí, en parte. Y también la laxitud del Estado frente a este tipo de situaciones, porque sí, los alcaldes pueden tener sus propias cocinas ahí, pero el Estado debiese ser garante de una malla estructural. Estamos hablando de una ciudad que es entre las más grandes del mundo en proporción a su cantidad de habitantes y, además, densamente probadas con este tipo de situaciones. Yo sé que vamos con la vecina, porque me acuerdo antes de que el ministro Delgado asumiera, estuvo acá en el programa, ¿te acuerdas? Sí, claro. Respondiendo como alcalde de Estación Central, pero también hablaba que él... Había heredado. Heredado de la administración anterior la edificación. Finalmente va pasando la pelota... La administración anterior que había sido impugnada por este tipo justamente de desarrollos urbanos, que son de una desmesura total, porque al final estamos dando muestras como hay problemas de convivencia, pero, reitero, ni siquiera estamos hablando de tragedias mayores, donde ahí no hay previsión. Y después, entonces, entra en una reparación total de este tipo de edificación. Y solo un detalle, y además, siempre el jamón del sándwich es carabineros. O sea, frente a esta situación, ¿a quiénes llaman? ¿A carabineros? Y además, los vecinos. Los vecinos que quieren tener una vida de calidad, poder dormir, descansar, o tener una buena relación con tus demás vecinos, ¿verdad? En la vecindad, y no pasa nada de eso. Bueno, compañeros, tenemos a un nuevo vecino con el cual queremos entablar justamente, porque esto genera pasión, esto genera efectivamente que hay diálogo, hay conversación, hay inquietud. Y tenemos un nuevo y fresco testimonio de un vecino que, dicho así, ya se quiere largar, se quiere ir, no quiere más, no aguanta. Y queremos escuchar justamente el por qué, y además que nos cuente añadidamente cuál es el metraje, cuánto está pagando de arriendo y de gastos comunes. Pero empecemos con el no aguanto más. ¿Por qué? Hola, Maro, la tunca, la sección. Hola, hola. Mira, primero que nada, yo vivo en Santa Petronila 38. Ya. Al lado de la vecina donde dice, donde sucedieron estos hechos. Ya. El tema, yo también doy a este cuadrado, que es donde se junta la torre del 65 y da el 38, de atrás. Estos videos no son de antiguos, son del sábado. El sábado hubo esta pelea, que terminó por un conflicto con un auto. Bueno, yo primeramente me quiero largar porque de verdad no aguanto más. Un tema de que, yo por lo menos soy chileno, no tengo nada en contra del extranjero ni nada, pero en mi piso. Vecino está, lo escuchamos. Le perdimos, estamos ahí contigo, recuperemos justamente el testimonio de este vecino. Me van a decir en dirección cuando... Ahí volvió. Ahí volvió. Ahí volvió. Perfecto. Perdimos un poco. Sí, cuéntanos, estabas hablando justamente que como chileno no tienes nada contra los extranjeros y seguías en tu relato. Claro, y resulta que yo, por ejemplo, llevo a mi casa a las 10 de la noche y esto ya está. El tema de la música, yo no tengo problemas que sean los días viernes o los días sábado. Pero esto se alarga hasta las 7, 8 de la mañana cuando yo ya me voy a trabajar el día domingo. Porque en realidad prefiero trabajar que ya ver la casa. De repente a las 3 de la mañana te tiran botellas, entonces tú sientes la quebrazón. Por ejemplo, yo también los autos preservativos usados. ¿Vecino? Pañales, de todo hacia abajo. Dime Tonka. ¿Usted ha intentado, porque uno siempre piensa en la buena voluntad, el primero es generar una conversación con sus vecinos? ¿Se ha tocado la puerta a ese vecino? ¿No se ha tratado de llegar a una conversación o es imposible generar ese contacto con estas personas? Es que, mira, yo vivo en un piso intermedio. Ya. Entonces lo que pasa es que cuando cae, por ejemplo, una botella, tú no sabes de quién eso cae. Claro, claro. O como esto se forma un cuadrado, se forma como un tipo como parlante. Entonces, en el fondo, cuando uno grita, tú no sabes de dónde está gritando, de qué edificio es el del frente o este. Y grita uno, digo, que grite, por ejemplo, Maduro, y salgan todos a gritar. Y se forma como un juego para ellos. Y al final, igual, para uno se nos forma una pesadilla, porque al final, tú querés estar tranquilo. Yo, de verdad, primera vez me paso, y por una necesidad, me tuve que venir a vivir acá. De verdad, lo he pasado pésimo. Yo ahora me voy a ir, porque de verdad no puedo más. He tenido trastornos del sueño, porque claro, se me altera el tema. ¿Cómo no? Porque a las 10 de la noche, por ejemplo, yo me desvelo y quedo hasta las 3 de la mañana, y de repente me fijan dormidos, y se forma que le están pegando a alguien. ¿Le puedo hacer una consulta? Estas personas que hacen fiestas, ¿qué pasa? ¿No van a trabajar al otro día temprano? Sabemos que estamos en pandemia, muchas personas han perdido su trabajo, muchas personas son informales. Pero usted tiene un horario, trata de salir adelante, tiene que pagar con sus compromisos para sacar a su familia adelante en el día a día. O sea, ¿estas personas no tienen ningún compromiso laboral? Mira, yo no sé si tendrán compromiso laboral, porque en realidad no tengo la menor idea de que en el sur ni comparto con nadie. Ya. Pero, por ejemplo, yo creo que ellos deben tener algún compromiso y siguen igual, nomás. Como te digo, yo tengo vecinos, por ejemplo, extranjeros, y son excelentes vecinos. Sí. Nada que decir, porque no se... Justamente a todos en el mismo saco. Sí, pues hay gente... Muy trabajadora, muy responsable, que también quiere descansar, que tienen guagua y todo. Pero, de verdad, hay otros que en realidad dan lo mismo. Acá parece... Yo, de verdad, sinceramente acá, viviendo acá, en el sentido de que no, estamos en pandemia. Sí, claro, la fiesta continúa. Vecino, ¿cuánto pagas por arriendo? ¿Compraste el departamento? ¿Cuántos metros es el que habitas? Mira, es de un dormitorio, un ambiente, doscientos cincuenta. Eso también te lleva, porque por problemas personales, yo tengo que venir a vivir acá, y te lleva a venir a caer a casa, porque las acciones están tan caros, que tampoco nadie fija como una brecha que uno pueda pagar o... Realmente injusto, de repente, lo de la arena. Este es un departamento que es súper chico, tiene como un living comedor, pero de verdad, se dan veintisiete metros, veintios, veintisiete metros cuadrados. Es una situación... La dueña. Y gastos comunes, ¿cuánto estás pagando? Y cuéntanos un poco del hacinamiento que observas en otros departamentos. Mira, como yo doy a este cuadrado, y de repente tú ves que, por ejemplo, en el living ponen colchones, y ahí duermen más personas. Los gastos comunes están como en treinta y cinco, y la luz... Yo ahora estoy en todo el día y pago como treinta y cinco de luz. Ya, o sea, son como ciento veinte mil pesos mensuales y que hay que poner para el departamento. Vecino, mantente junto a nosotros, tenemos otra llamada, otra vecina, otra afectada de esta situación. Hola, ¿con quién hablamos? Hola. Hola, vecina. Vecina, ¿serás la vecina tres en esta oportunidad? Tenemos a otras dos en línea. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia? A ver, les cuento. Yo vivo en las casas que están al frente de los edificios con las rejas, ya, que eso pertenece... Ahí empieza el operado. Ya, vivo hace cincuenta años acá, ya, y nos ha cambiado la vida, pero enormemente, enormemente. Ya, ellos no tienen suficientes estacionamientos para sus autos y ocupan nuestras calles, nuestros pasajes, lo cual no es imposibilidad, pero bastante de repente es salir. Salir a nosotros de los pasajes, de nuestras casas en vehículos, en casos de emergencia igual, no respetan las esquinas, los grifos, nada. Ya, toman las calles como si fueran de ellos. Ya, el tráfico de drogas, las fiestas, las fiestas que igual, me imagino cómo les afectará a la gente de los edificios, las fiestas nos afectan incluso a nosotros. Pero, ya, la bulla que se escucha es horrible. Ya, tú no sabes si es fiesta, si es pelea, si es nada. Y como decía el vecino que estaba hablando recién, es de lunes a domingo. De lunes a domingo no tienen horario, no tienen horario. Tú te levantas en la mañana, yo me levanto a cinco y media de la mañana, me voy a las seis y media al trabajo, y ahí en el departamento todavía están en fiesta, en fiestados. No, ya, es horrible, es horrible. Ocupan nuestras placitas. Dime. Sí, hay algo que llama la atención, y es que, como decía Sergio, vecino uno, vecino dos, vecino tres, estamos ante vecinos que tienen una reclamación común, pero no pueden dar su nombre y apellido por temor a represalias. ¿Qué tipo de represalias? ¿Por qué además vivir en este amedrentamiento? Cuéntenos de ello. No, o sea, yo creo que, no creo que me identifiquen si yo doy mi nombre, ya, ya, no, no creo mayormente. A lo mejor la gente que vive en el edificio, en los edificios ahí sí, para ellos es más complicado, para nosotros a lo mejor tal vez no. Ya hemos tenido varios encontrones con ellos, por los vehículos, por eso ya, así es que mayormente no es por eso, o sea, uno de repente trata de no dar el nombre nomás. Preguntémoselo justamente a nuestro vecino dos, con quien hablábamos antes que con usted, ¿cuáles son los temores? Porque efectivamente cuando también se pregunta por, a ver, tráfico de drogas, ¿hay reparos en pronunciarse? Evidentemente, hay una suerte como de miedo, de amedrentamiento, cuéntenos de ello. Es más que esta sensación... Un segundo, estamos hablando, sí, justamente, como no tenemos nombres, con el vecino dos, justo vecina, ¿verdad?, del que hablaba antes que usted. Por favor, continúe. Mira, a mí, por lo menos particularmente, nunca he sufrido como he visto, sé que venden, porque te han ofrecido hasta un papel de ajo en la puerta, pero no, ¿cómo se llaman? A mí nunca me ha pasado, porque por lo menos yo llevo súper tarde. Pero sí existe el miedo, porque, por ejemplo, como dice la vecina, los que estacionamos dentro del edificio no son tantos tampoco. Entonces, también existe como eso, creo yo, el susto de la gente de que le hagan algo a las personas, tampoco consejería, tampoco hace nada, en realidad, porque, en realidad, yo no creo que, mira, cuando decían de que los consejeros nos pueden asignar contra mil personas, mil departamentos, parecen que en este edificio son como mil departamentos. Yo puedo creer eso, pero también, de repente, he visto como, por ejemplo, yo he tratado de traer visitas, por ejemplo, una persona a tomar once, por ejemplo, y resulta que entran de veinte a una fiesta y no dicen nada y se saludan y comparten como amigos. Entonces, lo mismo pasó con esta guía social. Yo, de verdad, acá saquearon el tema de la esquina y estos edificios eran como las bodegas y nadie hizo nada. O sea, al final, igual, te afecta emocionalmente, psicológicamente y al final, mira, el tema de la droga y lo que pasa en todos lados, pero acá, como llega Carabineros también y lo empieza a agredir, entonces, sí, pero que llega Carabineros también. Vecino, vamos a mantenernos en línea contigo, tenemos otro testimonio, Marilyn Pérez llega con esto dentro de los próximos segundos, solo decir que esto se anunció, esto se dijo.